¿Cuál es esto? Mira dos, ¿listo? No, pues algo en la C ¿Listo? ¿Se lo sabes? Un, dos, tres Hay dolor Volviste a dar Cada que Tiene lo que merece La frase parece Hecha para mí Yo me quise Poner a tu altura Es una locura Tarde comprendí Te di casa Querías un castillo El oro y su brillo Son tu religión Nunca pude tenerte contenta El amor no cuenta Si no hay posición Desde niño siempre he trabajado Eso es tan ahorrado Que el satisfactor Y yo por poco he logrado Crees que no has quitado El dedo del reino Por ser pobre Me crees diferente Casi un delincuente Yo me convertí Me di cuenta De que la riqueza No nos da grandezas Lo digo por ti Cómo duele ser pobre Y ponerte contra la corriente Mi metal es el pobre Mi metal es el pobre Tu eres de oro Pero del corriente Quizás que duele mucho No vivimos en mundos distintos El mundo es el mismo ¿Tú crees que no? Por ser rica Te crees diferente Y condescendiente Fuiste con mi amor Pero al fin Te cayó la pobreza La diva princesa El castillo volvió Yo me quedo Donde me dejaste Aquí me encontraste Aquí feliz soy Cómo duele ser pobre Y ponerse contra la corriente Mi metal es el pobre Tú eres de oro Pero del corriente Y ponerse contra la corriente Y ponerse contra la corriente Bravo, 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 bravo Bravo, 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 bravo Se acabó la canción ¡Arriba! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va